¡Suscríbete al canal! Un trabajo de nuevo en nuestro sistema NICO-KR para que ya vayamos definiendo nuestros resultados clave, que es el tema que nos convoca hoy. Y comenzamos entonces. Me parece que acá hay gente que... Todos se han conectado ya anteriormente a estas sesiones, ¿o no? ¿O hay alguien que viene por primera vez? ¿Diego? ¿Puede ser que esta sea tu primera vez? ¿No recuerdo haberte visto antes? No sé, sí. Lo que pasa es que la sesión pasada no pude asistir, así que esa me la salté. Perfecto. Igual están en los videos, te puedes poner al día perfectamente, sin problema. No alcancé a revisar el video, pero no quería saltarme esto, así que... Genial. Perfecto. Vamos a ir avanzando entonces inmediatamente. Como decíamos, esta es nuestra cuarta sesión. Ya estamos acercándonos al término. Son días difíciles porque tenemos feriado esta semana, feriado la próxima semana. Me imagino que todos están ahí todavía viendo algunos de los preparativos para la fiesta. Así que lo que nos convoca hoy es la definición de los resultados clave, pensando en que en las sesiones anteriores ya entendimos lo que es OKR y cómo lo vamos a implementar en 30 días. Logramos establecer el objetivo de mayor impacto. Me imagino que ya todos o la mayoría estarán avanzados con ese tema. En la siguiente sesión fuimos capaces de subdividir este objetivo de mayor impacto hablando del concepto de la métrica de efecto. Hoy día lo vamos a retomar y vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de eso para poder explicar mejor el concepto de la métrica de causa, que es como la antítesis de la métrica de efecto. Y hoy nos toca entonces la definición de estos resultados clave, que como vamos a ver son en su mayoría métricas de causa, para que la próxima semana ya nos preparemos para la ejecución durante el trimestre, de modo que pueda lograr su objetivo en este primer trimestre de 2021. Bueno, esto ustedes ya lo conocen. Acá esta es una sesión interactiva principalmente, así que como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, vamos a permitir que cuando el que guste y desee quiera hacer sus consultas, abrir el micrófono y preguntar, está completamente invitado, si quiere compartir su pantalla también en algún momento para mostrar cómo está avanzando. Genial. Y obviamente, igual como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, esto lo vamos a dejar registrado en nuestro canal de YouTube y les vamos a enviar un link con la grabación, para que se puedan poner al día. Los que no hayan podido participar, lo puedan compartir con su equipo de trabajo. Perfecto. Entonces vamos a partir recordando acerca de nuestro concepto de OKR y un poquito las ideas bien rápido que hemos visto en las sesiones pasadas. OKR es nuestra metodología para establecer objetivos, medirlos y lograrlos, donde principalmente nos enfocamos en temas que son de alta relevancia para la organización, que requieren un trabajo colaborativo. No basta con que una área, una persona, lo haga, sino que esto es un trabajo que vamos a hacer enfocando y alineando los esfuerzos de distintas áreas de la organización. Y pensando que, una vez que logremos este objetivo, vamos a dejar instalada una capacidad adicional, nueva, superior, del desempeño de nuestra organización. Y, idealmente, que una vez que logremos este objetivo, este pase a ser parte de las cosas que estamos acostumbrados y que hacemos de manera más natural, principalmente enfocado en la ejecución, más que en el descubrimiento de ideas. Acá lo que estamos haciendo es controlar y verificar, asegurar que nos dirijamos de manera correcta hacia nuestro objetivo que no hemos puesto, hasta nuestro objetivo de mayor impacto. Que, como habíamos dicho, puede venir para el trimestre, o el periodo en particular que estemos trabajando, desde la visión, desde el reposicionamiento estratégico, y acá encontramos cosas como la implementación de nuevos productos, reforzar aspectos de nuestra visión, etcétera. O también es posible que encontremos el objetivo de mayor impacto para el trimestre en el área del torbellino, donde principalmente lo que vamos a querer hacer es reforzar aspectos que no estén funcionando de manera correcta, reparar cosas, mejorarlas. Y decíamos, entonces, que es muy normal para las organizaciones que están empezando con OKR, que partan encontrando su objetivo de mayor impacto en el torbellino, porque normalmente hay varias cosas que en las organizaciones siempre se pueden mejorar. Entonces, habíamos dicho que nuestra estructura de OKR es una estructura jerárquica, que está basada principalmente en un objetivo de mayor impacto del trimestre. Puede ser más de uno, pero la recomendación normalmente es que sea solo uno, el cual vamos a subdividirlo para crear los subobjetivos en los cuales vamos a tomar cuáles son las actividades y los objetivos importantes que nos van a permitir que nuestro objetivo de mayor impacto se logre. Esto también se lo vamos a asignar a distintas áreas y personas. Y después cada uno de estos va a contener un resultado clave, que es el tema de la sesión de hoy, que vamos a hablarlo en bastante detalle. Y solo para recordar, dijimos que estos resultados clave no son tareas, sino que probablemente a lo mejor es un informe que viene desde la ejecución de ciertas tareas, pero no son tareas específicamente. Y también habíamos dicho que normalmente nuestros objetivos, tanto el objetivo de mayor impacto, como los subobjetivos, iban a ser métricas de efecto. Y que nuestros resultados clave, y yo les diría que esto es una de las piezas fundamentales de cuando uno plantea su OKR, que sean métricas de causa. Y ya vamos a analizar en bastante detalle por qué es esto, qué son las métricas de causa, y cómo podemos establecerlas para que finalmente seamos capaces de asegurar que nuestro objetivo de mayor impacto al final del trimestre sea cumplido. Hasta este punto, ¿alguien le gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario? Perfecto. Entonces, vamos a decir que dentro de lo que es de nuestro interés para nuestro OKR, vamos a poder clasificar las métricas en general en tres dimensiones. Por un lado tenemos la causalidad, donde hablamos específicamente de si las métricas son de causa o de efecto. Entendiendo que el efecto refleja el resultado final del objetivo que estamos tratando de lograr. Es una variable que normalmente es conocida a la organización, puede tener que ver con ventas, con satisfacción del cliente, con rentabilidad, con participación de mercado, con cosas que son las que normalmente vamos a esperar que la empresa o la organización reporten de manera periódica, de manera trimestral o anual en su estado de resultado, en la información que se envía a los accionistas, etc. También hablábamos de las métricas de causa, y no voy a ahondar en este momento en esto, porque tenemos varias láminas después para poder ahondar en las métricas de causa, son las que, de lograrse, empujan y hacen que este efecto se cumpla. Por otro lado, hablábamos de la frecuencia, y esto es importante identificarlo, porque existe una tendencia bastante natural en las organizaciones a que cuando comienzan con su OKR, comiencen con métricas que son de frecuencia de tipo de proyecto, de una sola vez. Entonces, muchas veces, y acostumbrado a lo que probablemente las organizaciones han estado haciendo durante más tiempo, vemos que este OKR empieza a tomar una personalidad tipo de carta-cant, como de gestión de proyecto. Entonces, vamos a tratar de escapar de esa situación, y en vez de considerar que vamos a tener métricas de una sola vez y que estamos gestionando un proyecto, lo que vamos a buscar es gestionar métricas que sean recurrentes, que sean métricas del negocio y que estemos mirando todo el tiempo. No algo que yo lo logro una sola vez, como por ejemplo, implementar algo o hacer una capacitación o algo por el estilo, y que después de eso esa tarea desaparece porque ya la logré, sino que vamos a estar buscando optimizar métricas que las vamos a poder medir durante el tiempo. Y por otro lado, tenemos el tipo de la métrica, y acá vamos a ver que vamos a poder diferenciarla esta en dos. Por un lado, las de resultado, en las cuales nosotros vamos a entregarle la obligación de que se genere un resultado al equipo, y por otro lado, tenemos las de comportamiento. Entonces, la diferencia esta es que la de resultado es una métrica en la cual normalmente en equipos que tienen más expertismo, más complejidad, vamos a dejar que ellos resuelvan cómo van a lograr el cumplimiento de la métrica, y vamos a presentarles solamente el resultado que estamos buscando, y en la de comportamiento vamos a especificar un comportamiento que vamos a esperar que el equipo vaya cumpliendo. Como por ejemplo, y en el ejemplo que hemos traído en otras de estas sesiones, mostrar tres pares adicionales de zapato cuando un cliente entra a la tienda de zapato a consultar. O por ejemplo, hacer una revisión de que el personal tenga implementado el equipo de seguridad, el casco y las botas una vez al día. Entonces, en las métricas de comportamiento vamos a preferirlas para equipos que tienen tareas más de tipo recurrente, de menor complejidad, y que es importante que al ser probablemente de mayor volumen la cantidad de personas que está participando, vamos a querer estandarizar el cumplimiento de un comportamiento específico. Entonces, entrando más de lleno a lo que son las métricas de causa y efecto, esta es la misma lámina que teníamos en la sesión pasada, poníamos como ejemplo un efecto que podría ser bajar 10 kilos de peso. Y como causa, a lo mejor hacer cuatro veces por semana ejercicio, o comer una cierta cantidad de calorías específicas, ¿cuál es la diferencia de esto? Y yo les diría que la principal diferencia entre las métricas de efecto y de causa es que la métrica de efecto si bien representa el destino final, el propósito que estamos buscando cumplir, normalmente es una métrica que contiene información que me llega a tardía. Normalmente, por ejemplo, y es el ejemplo que damos siempre acá en estas sesiones, si una empresa o una organización, por ejemplo, se propone aumentar su rentabilidad, ustedes sabrán que para poder tener la rentabilidad calculada, en muchas ocasiones no es tan simple. Hay organizaciones que las calculan de manera mensual, algunas trimestral, algunas de manera anual, requiere trabajo con contabilidad, etcétera. Entonces, nos pasa que esa información, al llegarnos tarde, nosotros solamente somos capaces de analizar lo que ocurrió en el pasado, pero no somos capaces de ocuparla para de manera proactiva ir mejorando nuestra gestión. Eso nos obliga a que tengamos que buscar métricas de causa, en las cuales sí seamos capaces de recibir la información de manera periódica, idealmente todos los días, o al menos una vez a la semana cuando ocurra la reunión de equipo de seguimiento KR, que vamos a hablar en detalle de eso en la próxima sesión, de modo que yo pueda ir entendiendo si me estoy acercando hacia el cumplimiento de mi objetivo en su métrica de efecto. Esto tiene también un aspecto que hay que tener en consideración, que debe existir una buena correlación entre la métrica de causa y la métrica de efecto. O sea, yo me tengo que asegurar que en mi métrica de causa esté haciendo y midiendo ciertas cosas que realmente de cumplirse hagan que se cumpla el efecto. Y ya vamos a ver también que eso no siempre lo sabemos, entonces hay veces en las cuales tenemos que probarlo. Entonces, como decíamos, la métrica de efecto representa el resultado final, el propósito que estamos buscando cumplir, lo ocupamos principalmente en los objetivos y subobjetivos, la información me llega tarde y por lo cual eso me da baja capacidad de gestión. Y por otro lado, la métrica de causa tengo que establecerla de modo que tenga una buena correlación, de modo que si cumplo esa causa se cumpla el efecto, lo vamos a usar en los resultados clave porque ya vamos a ver que las reuniones de seguimiento KR principalmente se tratan de analizar los resultados clave, entonces, de esa manera yo puedo ir viendo la evolución del cumplimiento de mi objetivo semana a semana, cada vez que nos reunamos, dado que son de lectura temprana y me dan una alta capacidad de gestión. Adicionalmente, y pensando que nosotros vamos a establecer nuestros resultados clave y ya dijimos que nuestros resultados clave debieran ser siempre en todas las ocasiones métricas de causa, entonces vamos a hablar un poquito más de estas métricas de causa y lo que vamos a decir acá es que por un lado, y este es un concepto que lo traen en el libro Las cuatro disciplinas de la ejecución, que está en nuestra página web en la sección Metodología, que lo que era conocer o leer, deben ser predictivas. Con predictivas entendemos que esta métrica debe tener la capacidad de hacer avanzar al objetivo y tener esta alta correlación, digamos. Entonces, cuando viene la tienda y dice, miren, para aumentar las ventas lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar más zapatos y lo que vamos a establecer es que el objetivo es que cada vez que entra un cliente, el cliente no salga de la tienda sin haberse probado al menos cuatro paros de zapatos en modelos distintos. Tiene, intuitivamente, pareciera ser que es algo que debiera funcionar, digamos. Si entra un cliente y me pregunta por una cosa y yo le muestro tres más, aumenta la probabilidad de que el cliente genere interés por esas otras tres cosas y que finalmente termine comprando alguna de ellas. Entonces, en la lógica intuitiva pareciera ser que es una buena idea. Sin embargo, cuando uno comienza con esto y en el primer trimestre que uno plantea sus métricas de causa en los resultados clave, tenemos que tener al final del trimestre la capacidad una vez que recibamos la información de la métrica de efecto y ver si realmente en este ejemplo se aumentaron las ventas, entender si es que esta correlación entre la métrica de causa y la métrica de efecto es alta y es operativa o no. En caso que lo sea, bueno, fantástico, podemos repetir el experimento para una próxima sesión y en caso de que no lo sea, bueno, nos vamos a ver en la obligación de buscar métricas de causa que tengan una correlación más alta. Y les comento todo esto porque normalmente la selección de la métrica de causa es algo que no es tan intuitivo y a veces uno encuentra que estas métricas de causa ya existen en el negocio o en la organización pero que normalmente nadie las está gestionando ni las está midiendo. Por otro lado, estas métricas de causa deben ser influenciables. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que tiene que ser algo que el equipo sea capaz de alterar. No podemos, por ejemplo, para nosotros no puede ser una métrica de causa por ejemplo que se termine la pandemia por decir alguna cosa. Porque es algo que normalmente no está en nuestro control. Entonces tenemos que buscar métricas de causa que nosotros realmente podemos influenciar con nuestras acciones. Como por ejemplo mostrar cuatro pares de cuatro modelos de zapato al cliente que entró a preguntar por uno en particular mostrándole tres adicionales. Entonces estas métricas de causa como decía muchas veces pueden ser contraintuitivas o a veces puede parecer que son muy simples. No, bueno, esto no va a funcionar o a veces podemos encontrarnos con que su medición es compleja. Ahora, es lo más importante para poder cumplir el objetivo porque si yo establezco bien mi métrica de causa y soy capaz de gestionarla y revisar el avance semana a semana voy a encontrarme en una situación mucho más favorable a la que normalmente se encuentran las organizaciones cuando plantean objetivos y solo están revisando la métrica de efecto con que al final llegan y ven que no se logró y ya pasó el tiempo digamos o a lo mejor no sé el gerente de venta que le está diciendo el equipo vende más ok, pero ¿qué es lo que hay que hacer para vender? Entonces, acá está la clave de cómo nosotros vamos a cumplir el objetivo en la métrica de causa. Para poner algunos ejemplos y ya he dado algunos por ejemplo podría ser una métrica de efecto el peso corporal que tal vez yo estoy intentando disminuir y a lo mejor la causa de eso podrían ser las calorías e ingería. A los que nos ha tocado hacer dieta varias veces en su vida sabemos acá que hay algunas discusiones acerca si realmente lo mejor es hacer una dieta baja en calorías o en carbohidratos o qué sé yo qué cosa hay un montón de dietas más entonces cuando surge esa discusión es cuando nosotros podemos entender esta situación de la que hablaba anteriormente que tiene que ver con la correlación o sea realmente si yo ingero menos calorías voy a bajar de peso y eso podríamos llegar a entenderlo de manera numérica analizando cómo nos ha ido en los trimestres anteriores por ejemplo yo no puedo evitar que mi auto quede en pan que vaya en la carretera por ejemplo y se le rompa el radiador y tenga que parar con el capó echando humo es muy difícil que yo de manera directa pueda evitar que ocurra esa situación sin embargo si es que esa es la métrica de efecto que yo estoy buscando probablemente si yo me preocupo de hacerle todas las mantenciones preventivas al vehículo voy a disminuir de manera considerable el riesgo de que me quede botado en la mitad del camino porque se me reventó el radiador o cualquier otra cosa por ejemplo si lo que yo estoy buscando es aumentar mi cosecha de maíz pensemos que yo soy una empresa agrícola que tenemos terreno y sembramos maíz a lo mejor yo podría decir bueno yo no puedo cosechar maíz el maíz no va a crecer si es que no llueve y podría verme en la tentación de establecer mi métrica de causa como las aguas lluvias caídas sin embargo ya sabemos que eso no va a funcionar porque yo no tengo ningún poder de influencia sobre las aguas lluvias por eso acá lo pongo tachado para que se entienda claramente que eso es lo que no hay que hacer por ejemplo y este es un ejemplo que lo traen en el libro las cuatro disciplinas de la ejecución una empresa que se dedicaba a generar agua potable quería aumentar la producción de agua potable y después de hacer mucho trabajo que lo comentan este ejemplo con mucho detalle en el libro llegan a la conclusión de que uno de los factores críticos por los cuales ellos no eran capaces de aprovechar la capacidad productiva completa de la organización era porque tenían turnos incompletos de la gente que tenía que operar la maquinaria para hacer la producción de agua entonces su métrica de causa se transformó en asegurar que la constitución de los turnos esté completa para los operarios que se dedican a ese trabajo después tenemos el ejemplo de la venta de los zapatos que lo di anteriormente y a lo mejor si queremos un ejemplo distinto podríamos decir tal vez una pastelería que quiera aumentar la venta de pasteles entonces sería interesante que como métrica de causa aseguren que no queden sin stock y que siempre tengan los pasteles y las tortas en la vitrina refrigerada para que cuando lleguen los clientes puedan mirarlas y elegirlas entonces este concepto de la métrica de causa y defecto si ustedes se fijan es algo que a lo mejor para algunos puede sonar más innovador es lo fundamental para poder cumplir el objetivo del trimestre así que siendo así me encantaría saber si tienen alguna duda alguna pregunta o sencillamente qué piensan de lo que estoy planteando porque no me gustaría avanzar sin que dejemos este concepto completamente claro así que por favor dudas preguntas comentarios pensamientos reflexiones todo sirve y es válido cómo se sienten cuando ven esto de la métrica de causa les hace sentido hola Diego hola sí o sea así aparece casi como obvio pero pero pucha que cuesta implementarlo en la realidad nosotros bueno yo estoy acá porque hemos hecho tantos intentos a través de los años y y a puro a puro llegue no más como decimos acá en Chile entonces estas cosas que aparecen casi como obvias no son tan obvias y cuesta bastante implementarlo así que no yo creo que está en la línea que yo esperaba al menos perfecto muchas gracias Diego más comentarios ok vamos a quedarnos entonces con este concepto de nuestras métricas de causa y efecto y vamos a hablar un poquito más de algo que ya comentamos que tiene que ver la frecuencia entonces tenemos en la frecuencia métricas que se cumplen de una esto normalmente tiene algún parecido o está asociado algún proyecto y también tenemos métricas recurrentes lo que nosotros vamos a buscar es optimizar el negocio finalmente en algo que es parte de la operación del negocio de la comercialización de cosas que estamos haciendo de manera constante entonces tener una métrica en la cual nosotros vamos a fijarnos exclusivamente en algo que se cumple una sola vez y después nos podemos olvidar de eso por ejemplo vamos a decir implementar el sistema administrativo el ERP que podría ser un tremendo proyecto no es lo que normalmente vamos a querer enfocarnos nosotros vamos a querer enfocarnos normalmente en estas métricas que son métricas recurrentes y que las vamos a ir optimizando y mejorando a través del tiempo y dentro de eso sin embargo hay ocasiones en las cuales necesitamos implementar de todas maneras en nuestro KR algunas métricas que son de solo una vez por ejemplo si es que yo quiero vamos a decir mejorar la tasa de 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 cobranza tener menos dinero en la calle digamos como le decimos acá en Chile y mejorar disminuir los tiempos de cobranza a lo mejor para poder lograr eso que es una métrica recurrente yo sí voy a tener que implementar un proyecto en el cual mejore el sistema administrativo para tener la información fresca cosa que es correcta entonces no vamos a decir acá que las métricas de una sola vez son incorrectas y que las rechazamos no lo que tenemos que tener claro es que tenemos que preferir siempre las métricas que son recurrentes y que muchas veces cuando la métrica es recurrente nos obliga a poner alguna métrica de una sola vez para cumplir una condición en la cual nosotros seamos capaces de gestionar esta métrica recurrente como en el ejemplo que estoy dando de implementar un sistema para tener la información de lo que está pendiente de pago por parte de nuestros clientes de modo que podamos optimizar esa métrica recurrente entonces vamos a ver después en el sistema en ECO-KR que tenemos la posibilidad de indicar que el tipo de métrica en todas sus variables y cuando es una métrica de una sola vez el sistema incluso nos va a permitir ponerle la fecha en la cual nosotros esperamos que esto se complete y para el seguimiento semanal que vamos a ver la próxima semana el próximo martes vamos a ver que esto tiene un efecto en cómo yo analizo el avance de las métricas de causa en las reuniones de equipo entonces solamente voy a quedar acá con el concepto de que nuestra preferencia está siempre en las métricas recurrentes y por otro lado hablábamos de estas métricas que son de resultado o de comportamiento y acá principalmente este es como para poder tener claro qué es lo que estamos haciendo si es que nosotros le vamos a entregar la tarea digamos en una caja negra al equipo o al equipo a la persona que esté gestionándolo y vamos a dejar que ellos internamente sin que sea información que a lo mejor suba a todos los niveles de la organización resuelvan cómo es que van a hacerlo para lograr ese resultado o a lo mejor yo les voy a dar específicamente cuál es el comportamiento cómo es que debo debo decidir entre estas dos yo diría que principalmente tiene que ver con la expertise y la complejidad de la métrica que estamos tratando si es que es algo tremendamente simple y repetitivo sin duda alguna que siempre nos va a convenir ir a medir directamente el comportamiento ahora a lo mejor es algo como veíamos en el ejemplo de Intel en las sesiones pasadas que tenían que desarrollar ciertos materiales para poder promocionar mejor el producto etcétera y eso era una métrica de una sola vez por otro lado también aprovechamos de comentar entonces yo no me voy a meter a lo mejor en cada uno de los detalles que esto tiene que involucra sino que voy a dejar que este equipo que a lo mejor es un equipo de más especialización de mayor conocimiento mayor experiencia ellos resuelvan sencillamente cómo se va a hacer entonces tiene que ver un poco con el tipo de equipo al cual le estamos asignando el cumplimiento de la métrica preguntas dudas entonces dijimos que nuestro subobjetivo va a tener estos resultados clave que deben ser predictivos e influenciables si no cumplen con ambas dos no nos va a servir lo que vamos a llamar entonces una métrica de causa cada uno de estos resultados clave vamos a asignárselo a un equipo o una persona nos interesa muchísimo que podamos ver quiénes son las personas que están avanzando y quiénes son las personas que les está costando más trabajo avanzar porque queremos ser capaces de ir a darle ayuda a los que no pueden avanzar y esto se da muchísimo como lo vimos en la sesión pasada por ejemplo cuando tengo sucursales entonces cuando tengo sucursales es muy probable que yo un subobjetivo con sus resultados clave lo duplique en las distintas sucursales y esto al tenerlo asignado claramente a la persona o al equipo me va a poder hacer una comparativa y poder entender cuáles son las sucursales o las personas que están avanzando de mejor forma y cuáles están más trancados digamos con su avance entonces tener un identificado un responsable es algo fundamental todo esto pensando en que vamos a clasificarlo en sus distintas variables para poder contribuir finalmente al avance del subobjetivo y posteriormente o a lo mejor de manera directa al avance del objetivo de mayor impacto preguntas las preguntas muy bien entonces vamos a volver acá a nuestro ECO-KR estábamos trabajando en esta organización en la cual ya habíamos establecido en la organización habíamos invitado ustedes ya deberían haber invitado a las personas que trabajen con ustedes desde el menú acá en el engrane en el menú miembros desde el cual pueden invitar a las personas de su organización a los distintos equipos etcétera ya en esta habíamos creado nuestros objetivos de mayor impacto presionando el botón crear objetivo de mayor impacto en esta organización nos habíamos dado el lujo de dejar establecidos dos objetivos de mayor impacto y cada uno de estos adentro ya debiera tener su subobjetivo los cuales pudimos crear apretando acá en el signo más y creando nuestro subobjetivo entonces a lo que nos vamos a dedicar ahora es a estos subobjetivos agregarle los resultados clave para lo cual voy a tomar mi subobjetivo y voy a venir acá en el signo más y le voy a poner crear resultado clave dentro del cual vamos a entender que esto que estamos buscando es una métrica de causa que va a tener un título va a tener una descripción va a tener una unidad de medida que ustedes la pueden seleccionar de esta lista o también pueden venir y escribirla esta es una lista de sugerencias sencillamente acá pueden poner cualquier unidad de medida que represente cuál es este resultado clave vamos a identificar si es recurrente de una sola vez si ustedes se fijan cuando yo selecciono que sea de una sola vez el sistema acá me da las fechas de inicio y término vamos a preferir siempre como decía anteriormente que sean resultados de frecuencia recurrente y vamos a buscar también entender si es un resultado de un resultado clave de resultado o de comportamiento como se explicaba anteriormente también va a ser importante que podamos darle el valor de inicio y el valor al cual nosotros estamos esperando llegar y obviamente que tenga a una persona asignada y si es que es un equipo que acá figure la persona que representa ese equipo de modo que en las distintas reuniones de trabajo de seguimiento semanal OKR la persona pueda venir y pueda presentar cuál es su avance y si es que tiene problemas para solo para poder hacerlo avanzar entonces que entre todo el resto de las personas de la organización tomemos algún acuerdo de modo que lo podamos ayudar o que la persona sencillamente se comprometa a hacer algo hasta la próxima reunión de equipo para que su resultado clave vaya avanzando entonces nuestro ejemplo acá vamos a decir que teníamos que este es un ejemplo en el cual estamos simulando nuestra organización OKR en 30 días que es este programa en el que estamos habíamos dicho que nuestros objetivos de mayor impacto es ayudar a las organizaciones a establecer su OKR y dar a conocer la metodología a nivel regional para el primer objetivo de mayor impacto dijimos que queríamos ejecutar el programa del club de objetivos con el menos 20 participantes y acá lo que vamos a hacer entonces es empezar a especificar cuáles son las métricas de causa y vamos a decir que para esto por ejemplo tenemos que hacer el envío hacer la invitación le vamos a poner al programa a través de tres medios de comunicación probablemente entonces este resultado clave yo se lo voy a asignar directamente a la gente de marketing voy a buscar que se haga la invitación a través de medios de los tres medios de comunicación así que perfectamente acá le puedo poner medios de comunicación sé que voy a partir en cero y que mi valor objetivo es tres esta va a ser una métrica recurrente porque vamos a pensar que esto lo estamos haciendo todos los trimestres entonces es una métrica recurrente y que es de comportamiento en este caso y lo voy a guardar una vez que lo guarde ya lo tengo acá adentro y si ustedes se fijan el resultado es un resultado clave por eso en esta parte acá el sistema me dice KR y después acá tenemos la O del subobjetivo y del objetivo de mayor impacto estos colores de acá los vamos a analizar en detalle en la próxima sesión tienen que ver con el avance entonces en la medida que yo vaya avanzando por ejemplo en algún momento del tiempo voy a decir que aumentó a uno que pude enviar la invitación entonces si te fijas acá le puse 1% lo corrijo entonces tengo acá el 33% de avance en mi métrica absoluta esto lo vamos a revisar en la próxima sesión con mayor detalle si yo por ejemplo ya hubiera cumplido los tres entonces si se fijan esto se pintó verde porque quiere decir que ya lo estamos cumpliendo bien y estos conceptos de los avances del absoluto del relativo los vamos a estudiar con mucho detalle en la próxima sesión porque en el fondo es lo que nos permite en las reuniones de seguimiento de equipo semanales saber si es que estamos avanzando correctamente o no entonces como siempre les pregunto me gustaría saber si es que hay alguna persona acá que haya venido con su compañero de equipo de trabajo para poder separarlos en salas para ir creando la sala mientras vamos a explicar el ejercicio para que vayamos haciendo directamente cada uno de ustedes en su ECO-KR como lo mismo lo acabo de hacer yo y de esta manera como hemos hecho en otras sesiones también vamos a dar un tiempo para que puedan trabajar en eso y a la vuelta el que quiera mostrar que esté avanzando y compartir con el resto de los participantes acá de la sesión para que podamos comentar y darle las mejores prácticas o recomendaciones sala para IMP por favor me dice Lucía ¿quién más está acompañado? ¿todos los demás están solitos? ¿Hola Julio? ¿partimos a Julio? Ok entonces vamos a armar una sala para IMP y nos vamos a poner a trabajar inmediatamente cuéntenme por favor si hay alguien que hasta el momento no haya podido todavía establecer o configurar su panel en OKR todos lo tienen ya ¿hay alguien que no lo tenga? ya vamos a pensar también entonces que todos lo tienen hola Javier mira yo bien mira yo tengo el panel pero no pude invitar a Alejandro a que entrara no sé si apreté mal quizá algún botón o algo así perfecto mira vamos acá parece que no hay nadie más voy a abrir las salas entonces para que pueda entrar la gente de IMP si quieres a continuación ahora Andrea nos compartes tu pantalla y nos muestras eso pero antes de que vayamos a eso y antes de que sepa esta sala voy a contar un poquito de qué trata de qué vamos a hacer ahora entonces lo que vamos a buscar es definir nuestros resultados ya sabemos y lo principal de todo es que esta es una métrica de causa en la cual vamos a tratar de identificar cada uno de ustedes va a tratar de identificar cuáles son estas acciones nuevas de nuestro lado que se van a implementar un punto de supongo que a veces se nos va a tomar a la mejor un punto de un punto de distinción siempre de cosas que ya están midiendo por ejemplo en el ejemplo que dábamos de la empresa de agua potable la constitución de turnos de manera exitosa era algo que ellos siempre lo tenían en la palestra y sabían que era una situación que les generaba problemas pero que no habían decidido medir de manera digamos tan específica la primera tarea es si ya tienen definido su objetivo de mayor impacto si ya tienen definido su subobjetivo ir a tomar ese subobjetivo y ir a buscar estas nuevas ideas de cuáles podrían ser las métricas de causa probablemente dentro de la conversación o el pensamiento que van a tener cada uno de ustedes en este trabajo van a ocurrir varias alternativas yo los invito a que en el sistema las agreguen todas para que las tengan a la vista van a venir acá van a decir no más crear resultados clave y les va a aparecer acá una lista de resultados clave van a poder ordenar con las flechitas acá incluso de modo que al final de eso vamos a descartar cuáles son los que no tienen mayor relevancia si ustedes se acuerdan nosotros hemos estado hablando acá bastante acerca de lo importante que es en el OKR ser minimalista tienen pocas cosas de manera que le podamos dar foto no hay que llenarse de cosas el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer es por detectar cuáles son las que realmente tienen esta mayor correlación para poder hacer avanzar a la métrica de efecto al subobjetivo y al objetivo de mayor impacto vamos a validar después una vez que tengan toda esta lista que la hayan organizado por impacto que lo pueden hacer en el sistema mismo ordenando vamos a validar entonces cuáles son las mejores ideas vamos a tratar de entender de partida como dije anteriormente si son influenciables y son predictivas quiere decir si somos capaces de nosotros con nuestras acciones alterar esa métrica o no tenemos que buscar que llueva más es algo imposible y hace mucho tiempo nuestros antepasados bailaban pareces y hacían el baile de la lluvia etcétera esto creemos que no es algo que podamos manipular de manera tan directa o tan certeza vamos a querer buscar que sean estas métricas que al llamarla de causa recuerden que lo que estamos pensando es que son métricas que la información la podemos adquirir de manera periódica no nos va a llegar tarde vamos a tenerla para poder revisarla todos los días vamos a buscar entonces que estas métricas realmente tengan la mejor correlación para mover el efecto y vamos a pensar si son recurrentes o de una sola vez si nos empiezan a aparecer muchas de que son de una sola vez vamos a ver que hay un problema deberíamos tratar de que la mayoría sean recurrentes y vamos a dejar especificado también solamente con el fin de que nosotros tengamos una comprensión de lo que estamos haciendo si son de resultado o de comportamiento para finalmente dejar establecida esta métrica plasmada como en un verbo en infinitivo vamos a hacer por ejemplo mostrar tres pares de zapatos de diseñar el cliente que entra si tenga un valor un número conocido normalmente como hablábamos en la sesión pasada que lo comentaba Juan de Dios vamos a creer que sea una magnitud pero eventualmente en ciertos casos también vamos a tener la necesidad de poner algún porcentaje ¿cómo puedo poder hacer el trabajo? ¿estamos bien? ahí ya abrí la me parece que es la única sala que va los que no nos quedamos acá en esta sala para contestar las preguntas que nos muestren su avance si es que quieren o sencillamente pueden revisar lo que están haciendo sus compañeros así que Andrea habiendo dicho todo eso a ver antes ¿alguna pregunta acerca de lo que acabamos de plantear? ¿alguien tiene alguna duda? este es un buen momento para poder así Rodrigo me dice que de repente se pierde un poco el audio ¿en general hay alguien que me escuche mal? porque pregunta si es solo él o si somos todos yo también iba a preguntar lo mismo Javier eres tú parece el que tiene algún problemita soy yo el que tengo el problema ¿y esto ha impedido que se entienda bien lo que estamos hablando? ahí te estamos escuchando perfecto perfecto ahí se perdió ahí al menos yo no escucho nada tampoco tampoco escucho ¿y ahora se escucha? ahí sí ahora sí sí parecerá ser un problema el micrófono entonces puede ser ya entonces ok díganme por favor si hay alguna parte que no se ha escuchado bien para que podamos pueda volver a explicarla o a repetirla si es que fuera necesario ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿algo que no se haya escuchado bien? ¿que haya quedado ahí cortado? hola Javier hola Rodrigo ¿cómo estás? ¿y tú? bien también mira en mi caso me perdí un poco cuando intentamos identificar el resultado clave que hablaste de la frecuencia de si es iterable o no iterable y cuándo validamos si es o no y creo que mencionaste que deberíamos hacer una lista con toda la lluvia de ideas y de ahí ir como buscando el de mayor correlación ya perfecto porque parece que lo que se escuchaba mal fue era al final nomás o no o era todo el rato de repente se pervió un poco ya pero ahora sí se escucha bien sí ya perfecto voy a repetir entonces acá las instrucciones porque a lo mejor se cortó mucho y no quedó muy claro lo que vamos a buscar entonces es buscar hacer esta lluvia de ideas como dice Rodrigo en la cual vamos a identificar todos los candidatos a resultado clave para un subobjetivo en particular para eso decía entonces que íbamos a buscar el subobjetivo íbamos a apretar acá en el signo más íbamos a apretar crear resultados esto lo mostré en detalle hace unos momentos pero si alguien tiene una duda me pregunta nomás sin problema entonces una vez que tengamos esta lluvia de ideas de candidatos de resultado clave sencillamente las van a poder ordenar o a lo mejor ni siquiera es necesario lo que vamos a buscar es determinar cuáles son las mejores y lo que principalmente debemos enfocarnos Rodrigo es entender de partida si es una métrica de efecto o es una métrica de causa y esto lo digo porque cuando uno parte con esto yo me toca ver que en muchas organizaciones hay una tendencia natural como a seguir trabajando con la métrica de efecto porque normalmente esa es la métrica que sigue el negocio esa es la métrica que presenta el negocio en sus resultados a los accionistas a los que están preocupados los gerentes o a lo mejor por lo que se pagan los bonos etcétera entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es si realmente es o no es una métrica de causa porque si no es una métrica de causa y no somos capaces de tener el valor en el cual hemos ido avanzando y recibir esa información de manera oportuna si vemos que nuestra métrica requiere mucho procesamiento para poder obtener esa información ya sea porque requiere mucho trabajo ya sea porque la información no está disponible o por lo que sea entonces vamos a tener que descartarla lo que nosotros tenemos que hacer acá es encontrar una métrica que podamos gestionar todas las semanas semana a semana vamos a pensar también si son métricas recurrentes de una sola vez dijimos que las métricas que son recurrentes tienen que ver más con resultados del negocio y tienen que ver cuando estamos hablando de los resultados clave con acciones que yo puedo hacer todos los días como por ejemplo y como puse en los ejemplos antes revisar que se hayan constituido los turnos efectivamente o por ejemplo revisar que tenga suficiente stock de pasteles y tortas para poder presentar en la vitrina o por ejemplo que cada uno de los vendedores le haya mostrado cuatro pares de zapatos a cada uno de los clientes que entró a la tienda o por ejemplo la cantidad de llamadas en frío que ha hecho el equipo de generación de oportunidades para pasárselo a los vendedores todo ese tipo de métrica que las vamos a llamar recurrentes son las que nos interesan de mayor forma más que las que son más cómodo tipo proyecto que también a mí me toca mucho ver que en muchas organizaciones hay una tendencia natural cuando uno parte con el OKR a poner muchas cosas que son proyectos implementar esto generar tal documento hacer una alianza con alguien quedar inscrito en el registro del gobierno de tal cosa muchas veces para poder cumplir nuestro objetivo lo vamos a tener que hacer pero nuestra preferencia sin duda tiene que estar en la métrica que sea recurrente lo que tiene que ver con el resultado de comportamiento en este momento a lo mejor es algo que no tiene tanta importancia queremos entender si es que lo que estamos dando en todo caso es una tarea que el equipo mismo va a definir cómo la va a desarrollar porque tiene expertise y conocimiento probablemente porque es más compleja o si nosotros sencillamente le vamos a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer y vamos a medir si lo ha hecho durante el tiempo por ejemplo que usen el equipo de seguridad para que no tengan un accidente en la construcción y vamos a querer medir que todos los días todas las personas tengan puestas las botas y el casco por ejemplo ¿ok? una vez que tengamos hecho eso vamos a definir entonces la métrica de causa en forma de un verbo algo que tenemos que hacer por ejemplo usar el equipo de seguridad cada uno de los trabajadores todos los días y vamos a buscar ponerle el número de manera que este número seamos capaces de cumplirlo dentro del ciclo del trimestre que estamos ejecutando ahí si es que se cortó antes o algo di la explicación completa de nuevo así que Rodrigo cuéntame si con eso alcanzaba a contestar la pregunta que me estabas haciendo o faltó algo no, sí, claro ¿sí? ¿está bien? sí perfecto ¿más preguntas? ok entonces los invito a que abran su OKR su OKR y nos pongamos a trabajar inmediatamente en eso por mientras Andrea me estaba comentando de que tiene un problema para poder invitar a alguien de su equipo entonces Andrea no sé si sigues ahí me encantaría si quieres compartir la pantalla y mostrarnos qué fue lo que te pasó o a lo mejor darte las direcciones para que puedas lograr lo que estabas tratando de hacer nada más un comentario sí antes Andrea dejemos a Octavio que para lo mejor es más cortito y ahí tomas tú si quieres anda compartiendo la pantalla por mientras de todo modo dime Octavio sí nada más entonces me llamó mucho la atención que ahora que decías que muchos objetivos sean el error era ponerlos como proyectos entonces por ejemplo aunque nuestra nuestro logro más grande en el próximo cuatrimestre sea establecer algo nuevo pues realmente eso sería un proyecto en este caso según entiendo según te entiendo realmente el objetivo que deberíamos de marcar como el más importante sería algo que se repitiera en el resto de los tetramestres o cuatrimestres por ejemplo aumentar el número de personas que nos recomiendan no sé si va por ahí va por ahí va por ahí y yo lo que pasa acá Octavio es muy buena tu pregunta lo que pasa acá es que muchas veces estamos acostumbrados a irnos a la solución muy rápido entonces uno dice ya tenemos que aumentar el número de personas que nos recomiendan entonces para eso vamos a implementar tal cosa y eso parece ser un proyecto el problema o lo que debiéramos tratar de evitar es que no nos transformemos en no transformemos nuestro KR en especificar solamente cuál es la solución de lo que estamos haciendo sino que recordemos poner y ojalá como una métrica de efecto con un número qué es lo que estamos buscando lograr y dejar de que esa declaración de lo que estamos buscando lograr nos permita establecer cuáles son los resultados clave dentro de los cuales probablemente vamos a tener algunos que son recurrentes y otros que son de una sola vez por ejemplo tú para aumentar la cantidad de personas que te recomiendan a lo mejor tú tienes que voy a inventar porque no tengo idea pero a lo mejor tú tienes que contratar una agencia de publicidad ese va a ser de una sola vez y lo tienes que poner porque si es que no tienes esa agencia de publicidad probablemente después no puedes hacer nada pero lo realmente interesante es que después tú implementes la estrategia y vamos a decir que para mejorar la cantidad de personas que te recomiendan la agencia de publicidad tiene que hacer ciertas publicaciones de manera periódica entonces tú vas a querer medir que esas publicaciones realmente se hayan hecho entonces en ese objetivo tú probablemente te vas a encontrar que vas a tener algunos resultados clave que son recurrentes y otros que son de una sola vez entonces el comentario acá y gracias por tu pregunta porque permite aclararlo no es que le tengamos miedo o que creamos que los que son de una sola vez son malos eso no es así si son buenos sirven el problema se genera cuando uno se encuentra con un OKR donde solamente hay resultados claves que son de una sola vez eso es lo que tenemos que tratar de evitar ¿sí? ¿te respondí bien? ¿eso es lo que estás preguntando? ¿sí? perfecto ya Andrea muéstranos nomás por mientras supongo que cada uno está en su OKR trabajando trabajando en su propio panel así que dale Andrea por mientras que la gente está trabajando acá ¿te pido un favor? ¿tienes el link? que siempre se me envía sí, por supuesto por supuesto me van a sacar unas fotos porque lo estaba tratando de buscar y no es que déjatelo en los favoritos a lo mejor ah, puede ser sí de todas maneras de todas maneras si tú vas a nuestra página web también lo vas a encontrar acá mira te lo voy a mostrar en www.futurex.com tú vas a encontrar acá arriba que dice iniciar sesión y si apretas ahí vas a llegar al mismo lugar que es okr.futurex.com que te lo acabo de pegar acá en el chat de Zoom así que dale muéstrame ya, perfecto acá estamos compartir y ok aquí entro con mi correo ¿no? ahí tú entras con tu correo y tu clave que vamos a esperar que te acuerdes cuál es eso mismo estaba pensando pero yo creo que es la misma de siempre a ver espero, espero ya sirve para repasar cómo entrar mira, ponle ahí guardar contraseña así no te tienes que acordar de nuevo ¿dónde está? acá sí es que justo está la pantalla ahí, guardar perfecto y acá en favoritos ideal acá otro barra de marcadores ¿dónde dice barra de marcadores? uno más arriba el cuarto ahí, ya listo y ahí te quedó la barra arriba mira, ahora te quedó la barra arriba ah, tienes razón perfecto esta es la organización que yo había creado y que tiene un solo usuario que no puedo enviar la invitación dale clic ya, entonces antes de arriba al engrane ahí clic miembros ya y el botón de más a la izquierda arriba dice invitar ah, este perfecto sí y ahí envío un mail escribe el mail de la persona de tu compañero el que estás tratando de invitar perfecto y le pones enviar ya ok yo voy a ir a buscar a Carlos que me está pidiendo ayuda están todos bien para poder avanzar vamos a dar 10 minutos para que avancen con esto a las 12.40 en verdad 11 minutos a las 12.40 vamos a empezar a ver si es que ya tienen resultados o algo que quieran compartir para preguntar así que alguna pregunta antes de que vaya a ver a Carlos que me está pidiendo ayuda Javier, ¿cómo estás? buen día, Cristian te saluda sí quería mostrar un ejemplo pero si quieres lo muestro luego y con los compañeros poder analizar incluso ayudarme perfecto encantado mira, voy a ir a ver a Carlos y vuelvo dame dos minutos y vuelvo ya, perfecto gracias hola Javier, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? bien, bien, gracias bueno, mira te comento nosotros somos Viñedo Semiliana sí somos del área de abastecimiento esta área se compone de de dos subáreas más chicas que son compras y bodega insumos ok bueno, como puedes ver no sé si te te llega la sí, lo estoy viendo lo estoy viendo y tomamos como nuestro OMI lo que es abastecer los distintos puntos de producción está perfecto ese sería nuestro objetivo principal como subobjetivo tenemos lo que es realizar seguimiento de órdenes de compra identificar las prioridades de los insumos ok y como KR que son las actividades sería lo que es seguimiento de compra entregas a tiempo y lo que es identificar prioridades de insumos es el análisis de la semana productiva ya mira lo que veo acá me parece que tus objetivos están bien no lo he visto con mucho detalle me parece que están bien sin embargo en el KR que dice entregas a tiempo yo buscaría entender cuáles son las actividades realmente que te hacen hacer las entregas a tiempo por ejemplo no sé que esté constituido el personal por ejemplo que haya disponibilidad de vehículos no sé acá tienen que hacer una búsqueda interna ustedes en cuáles son los factores que no le han permitido a ustedes realizar las entregas de las órdenes de compra es al contrario el grupo de abastecimiento lo que hace son las compras nosotros hacemos las compras y hacemos el seguimiento de las compras de nuestros proveedores entiendo perfecto lo que hicimos realizar seguimiento de las órdenes de compra es con respecto a los proveedores generamos la orden de compra y esto es identificar si lo hacen a tiempo están dentro de los plazos establecidos lo que yo te pregunto es qué es lo que tú crees que hace que ellos entreguen a tiempo a lo mejor tú me podrías decir mira queremos medir que todas las órdenes de compra sean ingresadas al sistema con al menos una semana de anticipación por ejemplo entonces eso es lo que tú vas a medir el tiempo de anticipación con la cual tú pones la orden de compra por ejemplo porque entregas a tiempo es una métrica de efecto eso resulta por algo que tú hiciste o no hiciste pero tú cuando sepas que llegó a tiempo o no llegó a tiempo es algo que tú analizas con respecto a lo que ocurrió en el pasado ya no tienes nada que hacer entonces lo que tú tienes que buscar acá es gestionar algo que tú lo puedes hacer de manera anticipada entonces si tú puedes decir por ejemplo mira estamos en promedio poniendo las órdenes de compra con una semana de anticipación estamos bien pero hay que entender bien en el detalle de tu negocio cuál es la variable que realmente impide que te lleguen las compras a tiempo entonces acá lo que te quiero comentar y me voy a ir devolviendo a la otra sala ya para no dejar a todo solo es que eso que tú tienes y entregas a tiempo es una métrica de efecto y lo que hay que hacer es buscar una métrica de causa porque como esta es una métrica de efecto tú solo la vas a poder analizar una vez que ya haya ocurrido ¿sí? ya a lo mejor ¿sí? no, dale a lo mejor mira ellos están trabajando allá dimos hasta las 12.40 y yo creo que a muchos les va a pasar lo mismo que te está pasando a ti así que ahí cuando volvamos a las salas general vamos a hablar más en detalle de ese tema pero no hay que confundir la métrica de efecto con la métrica de de causa y con el que tienes abajo que es análisis semana productiva yo creo que lo que habría que tratar de hacer ahí es ponerle algún valor objetivo entonces hacer una cantidad de análisis o que los análisis tengan un cierto resultado algo que tenga un número a los dos les falta el número como para que tú puedas decir mira en este momento estamos en tal número y nuestro objetivo es llegar a este otro ¿estamos bien? voy a volver entonces y los veo en unos minutos más allá vale, gracias ¿cómo estamos? ¿han podido avanzar? ya volví acá Carlos tenía una pregunta bien interesante que yo creo que les va a pasar a muchos acá así que vamos a ver cuando terminemos en la salida acá si es que nos van a mostrar su pantalla para que todos lo podamos ver por mientras atentos si tienen más dudas en seis minutos vamos a volver de vuelta para que ya puedan ir mostrando o comentando no sé Cristian si tú querés mostrar inmediatamente lo que tenías ahí sí, sí déjenme compartir Javier por favor mira aquí igual creo que ya pueden ver no estoy viendo ahí ahora sí sí ahí se puede ver perfecto sí ya encuentras hay algunos objetivos que son de las sesiones anteriores pero son un poco más referentes o al menos buscando apoyo al área a la que pertenez sin embargo el último se me ocurrió justamente en esta semana que tuve sesiones con unos compañeros este sí es ya algo que que lo llevo yo un antecedente nosotros llevamos o hacemos consultoría de una herramienta una herramienta de proyectos a un cliente entonces lo que estamos o al menos queremos buscar son nuevas nuevos cambios o ajustes a dicha herramienta a futuro justamente a unos dos tres meses entonces el objetivo o al menos como lo estaba visualizando como que el objetivo mayor impacto sería identificar mejoras en esa herramienta lo puse ese app identificar mejoras en esa herramienta y como un el objetivo de mayor impacto y un objetivo por lo que crear lista de nuevos desarrollos o requerimientos ya sea crear un backlog que se le llama de todos esos nuevos requerimientos que podemos ir identificando ok no sé si hasta ahí está bien como lo estoy planteando si está bien y me imagino acá que lo interesante que tiene esto porque tú Cristian ¿de qué área eres de la compañía? de proyectos de proyectos pero es una compañía que ofrece servicios de tecnología perfecto entonces lo que me imagino justamente para allá quería apuntar es que para que tú puedas lograr este listado de requerimientos o desarrollos como tú lo planteas acá va a ser necesario juntar a distintas áreas en distintas instancias en distintas reuniones o actividades porque me imagino que esta lista tiene que ver con los requerimientos que van a tener sus clientes la factibilidad técnica y una serie de otras cosas entonces podría ser que esto se transforme en un trabajo que es muy colaborativo y que requiera la presencia de distintos roles de la organización en las actividades que se van a hacer para hacer el desarrollo el listado de los desarrollos o requerimientos o me equivoco si probablemente aunque inicialmente lo estábamos lo estábamos viendo con el equipo acá en nuestra empresa somos tres un consultor dos desarrolladores y como conocemos la herramienta pues en base a los distintos inconvenientes o incidencias que se han presentado poder identificar estos nuevos requerimientos o nuevas mejoras o nuevos cambios que se puedan realizar algo como que primero a la interna para que a futuro si podérselo presentar como que al cliente aquí tenemos estos 10 requerimientos que pueden ser a futuro y se los pueden ir cambiando mejoras que pueden tener en la herramienta ok entonces en base a eso aquí el resultado clave es el que la verdad me estaba generando no ruido pero sí un poquito inconveniente es poderlo definir creo que estaba colocando algo como no sé de ese backlog que es el objetivo no verdad colocar qué sé yo aquí a 3 meses tener un listado de 10 requerimientos identificados no sé si está bien conocerlo ahí perfecto es súper buen ejemplo y acá es donde nos encontramos con esta definición de si la métrica es de causa o es de efecto y eso es lo mismo que le estaba pasando a Carlos que lo fui a ver a su sala recién porque si tú te fijas y es muy buena tu pregunta porque permite aclarar más el concepto todavía tener un listado de los desarrollos o requerimientos es un efecto ese es el efecto que tú planteaste y a lo mejor incluso este efecto puede alimentar a otro que sea identificar las mejoras y podría incluso alimentar a otro que a lo mejor tú te podrías tener arriba que sea mejorar el producto ahora pero concentrémonos en este que dice crear la lista de nuevos desarrollos de requerimientos y vamos a pensar que ese es un efecto entonces si tú pones un KR adentro un resultado clave que diga hacer una lista de 10 cosas ese también es un efecto entonces lo que yo te pregunto es ¿qué es lo que hay que hacer para poder crear la lista de estos nuevos desarrollos o requerimientos? ¿es necesario por ejemplo que se junte toda la organización una vez a la semana en una reunión de análisis? ¿es necesario por ejemplo que ustedes hagan encuesta y que cierta cantidad de sus clientes la respondan donde ustedes le pregunten cuáles son las cosas que ellos creen que tienen que mejorar? ¿me explico, no? ok, sí, sí lo que tú quieres acá es poder identificar claramente si es que las cosas que hay que hacer y que tú vas a poder ir midiendo en el día a día se van cumpliendo para que este efecto de crear los nuevos desarrollos o requerimientos en el backlog finalmente se haya cumplido y tú puedas ir teniendo un cierto avance a lo mejor tú me dices no, es que esto tiene más una lógica de proceso entonces nosotros vamos a plantear esto más como una carta que me imagino que ustedes al manejar proyectos están muy familiarizados con el tema entonces vamos a poner acá ciertos hitos que es primero levantar todas las necesidades de los clientes levantar todos los problemas que nosotros vemos internamente en la compañía reunirnos también es una posibilidad y eso lo que te va a generar es que tú vas a tener muchos más resultados claves que son de los que llamamos de una sola vez pero lo importante y este es el concepto final del asunto es que cuando tú llegues al 31 de marzo no pase que la lista no se creó y se te acabó el tiempo y ni siquiera te diste cuenta que no se había creado lo importante es que todas las semanas vayamos mirando si es que estamos avanzando o no en el cumplimiento de ese objetivo y como finalmente la lista es algo que a lo mejor tú la vas a tener al final del trimestre entonces ¿cuáles son estos pasos intermedios que tú tienes que ir logrando para que eso se lleve a cabo al final? ahora acá lo que tú tienes es este efecto de crear la lista voy a traer a la gente de las salas por mientras lo que tú tienes acá es un efecto que ya es de una sola vez que es crear esta lista correcto entonces claro cuando vamos a mirar los KRs los resultados clave y buscamos que no sean de una sola vez a lo mejor se nos complica un poco porque como el objetivo es de una sola vez entonces los KRs también a lo mejor van a tener esta definición de una sola vez yo lo que te pregunto es acá principalmente ¿qué es lo que tú buscas con identificar las mejoras? yo me imagino que a lo mejor querías aumentar la competitividad la satisfacción de tus clientes correcto correcto ese es el objetivo que me plantearía yo en el objetivo que tú dices acá o identificar mejoras para mí ese es un objetivo que es un objetivo específico de un objetivo más general entonces sería súper lindo y motivaría a lo mejor mucho más en el inconsciente de las personas que tú acá directamente escribas cuál es el objetivo final el efecto final que tú estás buscando que a lo mejor es ser más competitivos por ejemplo aumentar la competitividad aumentar la participación de mercado ok ¿cómo hacemos eso? aumentando la satisfacción del cliente ok ¿cómo hacemos eso? mejorando el producto ya y para hacer eso ya tengo que ir a crear acá un listado en un backlog y voy a ver que a lo mejor este es mi objetivo del trimestre y voy a seguir con este objetivo de mayor impacto durante más trimestres donde voy a ir abarcando abordando las distintas otras facetas del objetivo digamos entonces a lo mejor en este trimestre es hacer el backlog a lo mejor el siguiente es hacer dos sprints de desarrollo para mejorar dos de las cosas más importantes después a lo mejor tú te das cuenta que aumentar la satisfacción del cliente no solamente tiene que ver con mejorar el producto sino que a lo mejor tiene que ver con responder más rápido cuando te piden servicio ok ¿sí? ¿te sirve la respuesta? sí, sí por supuesto por supuesto entonces ya lo enfocaría de una mejor manera pero bueno sí esto acá es lo que se te da a ti y te lo digo que es lo que nos pasa a todos cuando yo partí con esto me pasaba exactamente lo mismo que por un lado nos vamos a la solución muy rápido y por otro lado nos encanta a todos siempre poner esto como que fuera proyectos porque es como lo que estamos acostumbrados entonces esa es como la inercia que hay que tratar de romper parece que ¿estamos bien Cristian? sí, sí perfecto muchas gracias parece que Juan de Dios quiere decir algo que lo vi ahí en la cámara en un momento puede ser o no Juan de Dios ¿sí? ¿qué tal Javier? muy bien ¿y tú? también estoy reforzando aquí ahorita en 10 minutos iniciamos nuestra sesión para el Q1 del año que entra excelente muchas felicitaciones todo un reto virtual este uno de los errores que hemos cometido nosotros o en algunos departamentos es que ponemos KR que son el origen para la consecuencia de un segundo KR entonces si no cumples el primero ya no cumpliste el que sigue entonces ¿nos puedes contar un ejemplo concreto? por ejemplo el factor humano por ahí pusieron uno que pues que era este no recuerdo exactamente el detalle pero ese KR se tenía que cumplir para que el siguiente se pudiera cumplir entonces cuando eso sucede pues si ya no cumpliste el primero ya te fregaste todo el trimestre porque ya no vas a cumplir nosotros ¿no? esperemos que no volvamos a cometer esos errores creo que el departamento este lo aprendió bien y y si se le quedó claro lo pongo en la mesa porque es muy común que nos pase ese tipo de cosas perfecto excelente tu aporte Juan de Dios como siempre muchas gracias y bueno acá lo que te puedo comentar es algo que también hemos venido diciendo en las sesiones anteriores que OKR es como andar en bicicleta uno realmente lo aprende cuando lo experimenta entonces eso de darse cuenta que uno puso un KR que no era el más útil es sumamente frecuente en esta dimensión que dices tú algunas otras organizaciones se dan cuenta que pusieron un KR y lo cumplieron a los tres días y ya no tuvieron nada más que hacer durante todo el resto del trimestre entonces lo importante como tú dices es que ahora van a esperar que no se vuelva a cometer el error digamos y eso es algo que se aprende con la experiencia esperemos esperemos que sí muchas gracias ahí te platicamos y este y ahí ahorita por el whatsapp te mando algo para a ver si nos puedes apoyar pero con muchísimo gusto dale gracias gracias ¿cómo estamos? ¿quién más quiere compartir? Javier dale tengo un problema con la página ¿ah sí? ¿qué pasó? al parecer estaba reasignando un objetivo para hacerlo subobjetivo y me salió un error no me vuelvo a cargar ¿y se murió del todo? sí exacto yo creo que sé cuál es el problema que tuviste yo creo también saberlo pero no puedo entrar ya pero que te da error 500 sí ya entonces mira terminando acá yo tengo tu mail dime por favor si me puedes decir acá arriba cuál es el número de tu organización yo lo dejo anotado lo paso a soporte y terminando acá la sesión lo vamos a arreglar porque creo que es un problema conocido ese que tú estás diciendo entonces dame el número por favor para encontrarlo rápidamente y al término de la sesión te vamos a mandar un mail indicándote la solución el que sale después del equipo 295 ¿no? claro después de team sí 295 295 listo entonces en unos minutos más terminando acá lo vamos a solucionar de todas maneras a pesar de que no lo vas a poder mostrar ¿alguna pregunta Rodrigo? o sea de lo mismo que planteamos la otra vez estoy viendo el caso igual que o sea no igual pero parecido a lo que lo vemos en mi empresa por el flujo no es de proyectos sino es de consecuencias y va con el tema de la cadena de venta ok hablamos sobre el tema de los presupuestos la última vez sí y sobre eso quería crear un nuevo objetivo que tenga que ver con las oportunidades excelente super y para las oportunidades tiene que ver con los contactos tanto directos reuniones presentaciones etcétera perfecto y ahí es donde me tranqué estaba como llegando a en vez de tener objetivos paralelos a poder hacer una cadena más grande y no tenerle miedo a eso sino como poder separarlo mejor en resultados clave luego perfecto perfecto ya terminando acá lo vamos a arreglar y te vamos a avisar por correo para que puedas entrarte nuevo Rodrigo gracias más preguntas dudas los veo todos muy calladitos hoy día me inquieta eso porque no sé si es que están perfecto o si están sumamente perdidos hola Julio ¿cómo estás? todo bien qué bueno ¿quieres hacer alguna pregunta? comentario no para que veas que estamos activos ah muy bien excelente ¿alguien le gustaría entonces si está bien ya con su definición de resultados clave ¿les gustaría compartir mostrarlo en pantalla no nadie nadie se anota Andrea lo voy a mostrar no sé si es que es a ver yo hice ¿estoy compartiendo? sí lo están viendo sí sí ahí llegó sí yo coloqué dos OKR uno que era formalizado en el ahora en el Q4 del 2020 ya uno era formalizar la empresa y otro definir los servicios sí ya en formalizar la empresa bueno bueno aquí aquí coloqué porcentaje y en el fondo la idea es que cuando se cumpla sea un 100% OK ahí a lo mejor entonces pensando que esto de formalizar la empresa definitivamente es algo de una sola vez a lo mejor tú podrías pensar que vas a poner adentro ciertos KRs que van a presentar los hitos de proyecto de cuáles son cada una de las cosas que tú tienes que hacer para formalizar la empresa perfecto me imagino por ejemplo y podemos crear uno al tiro si tú quieres a lo mejor no sé si tú ya constituiste la sociedad o la personalidad no no he hecho nada entonces mira hagamos hagamos uno al tiro para que todos vean entonces pensemos que es uno entonces mira ciérrale ahí la en la cru arriba ya estoy moviendo aquí ya perfecto ya entonces donde dice formalizar a la derecha hay un signo más bien a la derecha más a la derecha aquí ese ¿no? ese hazle clic y ponle agregar resultado clave ya entonces acá vas a ponerle ponerle el nombre que a ti te haga sentido pero sabemos que tiene que ver con constituir la sociedad por así decirlo o constituir la personalidad jurídica no sé como tú lo quieras poner que esté en tu lengua es que yo creo que la iniciación de actividades es después si tú no constituyes la sociedad tienes razón sí claro entonces si tú no constituyes la sociedad de hecho te iba a decir que después pongamos otro que sea y hay un montón de cosas que vas a tener que hacer ahí pero pongamos unas pocas para que ya perfecto entonces tú le vas a poner acá que este es mira donde dice unidad de medida hazle clic en sugerencia ahí en azulito que está ahí en unidad de medida y ponle porcentaje porcentaje Javier te quería hacer una consulta respecto al código sí eso lo voy a explicar en más detalle en la próxima sesión pero eso sería como uno o dos o no pero puedes dejarlo en blanco porque el objeto que tiene eso es que tú puedes identificar tus resultados clave para actualizarlo desde otros sistemas cuando lo tengas en Excel ah perfecto entonces si no lo vas a actualizar de Excel no puede quedar vacío sin ningún problema entonces mira en frecuencia este lo vamos a poner que es de una sola vez y ahora tú le vas a poner acá cuál es la fecha en la cual esto tiene que iniciar y cuál es la fecha en la cual esto tiene que terminar ya perfecto y esto está aquí claro iniciar sí ya ahí está perfecto y cuándo piensas tú que vas a tener listo eso entonces creo que podría ser acá no sé porque esto tiene abogados tiene un montón de cosas entre medio de hecho para poder hacerlo bien esto o a lo mejor vas a hacer esa de las tú estás en Chile ¿verdad? sí empresa en un día a lo mejor no sé si existe todavía a lo mejor es súper rápido sí creo que existe todavía ya entonces claro a lo mejor a lo mejor nuestro primer KRK debiera haber sido hacer el plan de cómo hacer todo esto porque pero bueno para que sigamos con el ejemplo mira en realidad Javier necesito constituirla porque necesito ya hacer una factura así que la tengo que hacer sí o sí lo antes posible bueno bueno pues leí el 15 entonces el 15 le voy a colocar sí entonces ponle guardar entonces mira acá pasa algo bien particular cuando tú le pones guardar a uno de una sola vez mira expándelo apretando la flechita que está muy a la izquierda de donde dice formalizar la empresa dar valor a la otra izquierda a la otra ya aquí perfecto ah y ahí se abre claro claro entonces ya lo puedes drill down es como el del balance exactamente entonces y si tú te fijas ese aparece en morado porque todavía tú no has llegado a la fecha en la cual debieras haberlo iniciado entonces ese no está con problemas perfecto ya entonces después de ese vamos a suponer que a lo mejor acá tú le quieres dar inicio hacer la iniciación de actividades entonces vas a ir al signo más y vas a poder crear otro resultado clave perfecto y en el fondo sigue la misma lógica claro y acá si bien yo estaba diciendo durante la sesión que es importante tener resultados claves que sean recurrentes acá por la lógica de lo que tú estás haciendo es de una sola vez y no hay nada que hacerle no vamos a inventar algo recurrente que es de una sola vez porque en su naturaleza más íntima es de una sola vez perfecto sí ya ok porcentaje bueno y de ahí en el fondo después lo le voy a colocar solo para es que quiero saber qué otros colores tienes le voy a colocar hoy día por ejemplo y lo voy a terminar el mismo 15 lo que pasa es que ese otro color tiene que ver ya y esto es lo que vamos a hablar en detalle en la próxima sesión tiene que ver con el porcentaje de avance ah perfecto entonces como la idea es que tú en las reuniones de equipo y esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión tú le des principal atención a los que están en rojo porque no se están cumpliendo como este el de constituir la sociedad todavía tú no estás en la fecha en la cual lo debiera haber empezado a hacer lo marcamos de ese color para que tú puedas entender que no está trazado ya y si y si por ejemplo iniciación de actividades estuviera al 100% me marcaría en verde o no sí así es así es eso lo vamos a ver en detalle en la próxima ya muchas gracias encantado más preguntas dudas comentarios críticas reclamos ya nos quedan tres minutos solamente ¿alguien que quiera decir algo? yo te genero una pregunta en el chat mientras tanto ah perdón no lo había visto mi duda es por el tema del tipo de KR no logro recordar lo que decía en K1 pero cuando lo estaba haciendo lo dejé en blanco porque no lo en el tipo y esto tiene que ver más con más que afecte en algo en el sistema propiamente tal es informativo el tipo decíamos que puede ser en dos opciones digamos la primera es que tú definitivamente vas a ir a pedir el resultado final entonces en ese resultado final si por ejemplo es una actividad por ejemplo de ingeniería de algo complejo tú vas a dejar que ese equipo no te transparente cuáles son las actividades inferiores que están en más detalle de cómo van lograr específicamente ese resultado clave tú vas a dejar que ellos lo completen sencillamente porque vamos a tender a pensar de que es algo que es complicado y que tiene muchos pasos entre medio esto tiene que ver con normalmente con resultados clave que son de una sola vez que son de tipo de proyecto normalmente la otra opción que tú tienes aparte de ser de resultado la segunda opción es que sea de comportamiento y en comportamiento tú lo que vas a buscar es medir que las personas tengan un cierto comportamiento y llegan ciertas actividades en específico como por ejemplo que cada vez que llegan a la obra para trabajar en la construcción del edificio se pongan el casco y las botas de seguridad entonces tú vas a medir ese comportamiento y vas a medir específicamente si es que ellos están haciendo esa cosa que tienen que hacer para cumplir el objetivo o no entonces en empresas que son más de tipo de consultoría por ejemplo de desarrollo lo normal es que te encuentras más con resultados métricas que son de resultado porque naturalmente ahí tienes acciones que son más complejas y que tú con un comportamiento específico y repetitivo no alcanzas a describirla para que se logre entonces es interesante para como te digo es informativo y más que para ir a revisarlo posteriormente yo creo que esto tiene que ver con la pensada que uno le da cuando uno lo está definiendo entonces entender realmente qué es lo que tú estás midiendo si estás midiendo algo que es un comportamiento repetitivo o algo que tú esperas que ellos lo resuelvan y te traigan ya lo traigan cocinado ok sí perfecto más preguntas dudas nada más entonces siendo la una vamos a cerrar la sesión rápidamente como siempre ya nos queda nuestra última sesión de de este programa de OKR de implementar OKR en 30 días nuestra próxima sesión entonces tiene que ver con las mejores prácticas para la ejecución el tema que vamos a tratar principalmente acá tiene que ver con dos cosas por un lado con la dinámica de la reunión semanal de él o los equipos dependiendo la estructura y el tamaño de la organización y de cómo usamos el panel vamos a hablar principalmente de OKR que es lo que estamos acostumbrados a usar pero si alguien tiene otro software o lo quiere llevar en una planilla también qué es lo que debiéramos mirar en el panel para que este panel nos sirva como una herramienta que nos permita cumplir el objetivo entonces siendo así y habiendo definido el OKR para el trimestre ya estaríamos en condiciones de poder empezar en esa misma sesión vamos a plantear si es que está la necesidad de hacer alguna sesión adicional de pregunta y respuesta o de lo que llamamos el coaching grupal cuando hay gente que hay personas que quieran mostrar cómo están avanzando y cómo le está quedando configurado la cual ya podríamos estar haciendo en los primeros días de enero la idea con esto es que ya tengan la capacidad de poder ejecutar su primer trimestre con OKR los que estén partiendo o que esto haya servido de alguna ayuda para poder planificar el siguiente ciclo a los que ya vienen usando la metodología hace más tiempo así que los espero entonces el martes de la próxima semana martes 29 a la misma hora de siempre en el mismo canal chau 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 chau